Problema con la pelota, dice el chino Rivero que está desinflada, se la da a Férez y Férez le dice no, está divino, juegue, no moleste. Le va a pegar otra vez el chino Rivero, cuarto de círculo de la punta izquierda, el centro que cae, arriba despeja a Gassi, la pelota que le vuelve a quedar a Rivero, abaga el chino, busca el fondo, mete el centro, pelota por el segundo palo, gana izquierdo, la metió, está, gol, 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 de Rivero por izquierdo, izquierdo fue a buscar la pelota por un segundo palo, cabeceo abajo contra el palo derecho, y no la pudo sacar Dufour, minuto 38 y medio, el que lo buscaba era Liverpool, el que lo encuentra es Liverpool izquierdo, Liverpool uno, defensor es Partín cero, 39 casi. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Te lo acababa de decir, la sensación en la cancha es que era el gol de Liverpool, estaba al caer, lo tenía ahí, lo tenía Grogui, además se había acabado con 10, lo había buscado todo el segundo tiempo Liverpool, y lo encuentra a 7 del final, el equipo de Bava quiere llevarse otra copa. Y qué locura en el festejo de izquierdo, puños apretados a gritarlo allá, donde están los hinchas de Liverpool, que prenden bengalas, que aparecen las bubucelas, todos los suplentes a festejar este gol, Marcelo Méndez que reacomoda al equipo, y Bava que va a mandar variantes. Y el árbitro del partido, Javier Férez, marca el final y Liverpool es otra vez campeón del torneo intermedio, otra vez el negro de la cuchilla, vuelve a ganar el torneo intermedio, con gol de izquierdo en el minuto 39 de cabeza, Liverpool es el campeón del torneo intermedio, y clasifica para jugar otra vez la final de la Supercopa, la que ha ganado este año, y que habrá de defender entonces nuevamente Liverpool, con gol de Juan izquierdo, de cabeza a los 39 minutos, ha derrotado 1 a 0 a Defensor Sporting, que terminó con 10 por la expulsión del Ojito Rodríguez, y se queda con la Copa del Intermedio, está en la Copa Sudamericana, y espera lo que va a suceder en el torneo clausura para ir a pelear por el campeonato uruguayo, Liverpool es otra vez campeón del intermedio.